Hola que tal amigos, aquí me explico, entrando en otra video review y la primera review de la década cabrones sean bienvenidos al año 2020 así es, tocamos las épocas del futuro y sin embargo vamos a retomar un poco del pasado quienes habrán checado que hace tiempo posteé más o menos que figuras se iban a venir y bueno dije sabes que nos vamos a ir por fechas de lo más antiguo a lo más reciente y bueno esta vez algo antiguo que conseguí hace buen tiempo ahí en un tianguis pues bueno fue este grim look de Transformers Animated una serie que en su tiempo fue muy criticada, en inicios fue muy criticada sin embargo vemos que posteriormente pues se fue ganando gran cariño de parte de los fans y la verdad es que de esas series con una estética muy única así como lo fue Beast War con su animación 3D bueno este lo fue con una animación muy caricaturizada misma que podemos estar notando en el mismo juguete con su diseño la verdad es que sobre todo en el tema de las piernas que son diseños muy curviados no tan cuadrados como por ejemplo los G1 o bueno ni se diga de las películas que son plus paneles no aquí es una estética notoriamente de caricatura entonces eso la verdad le jugó un papel muy importante a la hora de desarrollarse a menos de presentarse ya la caricatura en si es otro rollo y hasta donde tengo entendido es un rollo muy bueno pero no la he podido ver aún lamentablemente en fin aquí lo tenemos a grim look la verdad es que está muy padre es una muy buena figura sobre todo una muy parecida a lo que era su contraparte animada vemos que la verdad tiene mucho parecido también con lo que fue con un poco con lo que ves el diseño de la G1 que si ya se el grim look de la G1 pues era algo así este ya se parece más a un dinosaurio moderno tipo el de Megatron de Beast War y todo pero pues bueno aquí lo tenemos una pequeña variación sobre todo digamos en esta área del cuello pues es la mandíbula que es una mandíbula muy agrandada y que tiene un gimmick bastante chistosón que puede abrir en fin la verdad es que está bastante bien tiene una buena estética me gusta lo que maneja miren aquí las piernas el otro tipo Autobot que según yo no tendría por qué tenerlo pero incluso creo que la caricatura lo tiene vemos que solamente lo tiene de un lado y bueno aquí me faltó acomodarle pero bueno en fin la única desventaja aquí no sería el tema de la colita que como podemos ver es bastante pequeña lo cual le quita cierta imponencia pero bueno la verdad es que tan solo con la mandíbula la verdad ya tiene bastante tiene aquí un plástico en la frente un plástico traslúcido azul que digo en cámara no creo que se esté notando mucho no de hecho no pero bueno al menos en vivo en persona y sobre todo en el exterior la verdad debe decir que se ve bastante bastante bien y es muy funcional ok vamos a pequeña comparativa voy a usar el clásico Battle Trap es el que siempre uso yo para comparativas vale en fin el buen Battle Trap igualmente ahorita lo vamos a traer para la comparativa del modo robot en fin vamos a proceder con la transformación ¿por qué? porque no tengo mucha batería no tengo mucho espacio en la cámara así que pues bueno vamos a trabajar lo más rápido posible y para ello nos vamos a olvidar totalmente de la transformación nada no es cierto hay que separar esta madre de acá ok la separamos y ya ven les dije que debíamos olvidarnos de todo hay que separar aquí la cola separarle la cola andale ahí está muy bien hacemos así estiramos aquí la cola va a ir conectada con unas pequeñas pestañas ok así y así estas piezas hay que meter aquí tiene una pestaña aquí tiene una hendidura hay que hacer que conecten muy bien ahí formamos los talones estiramos así separamos un poco para darle una posición un poco más natural vale hay que acomodar los brazos rotamos así y rotamos así y ustedes me dirán oye que que es esto leather no leather face el como se llama el vato tragediano el slenderman no vamos a mover esta madre para perro que está perro separamos así aquí y acá para darle unas las clásicas alitas guardamos los los bracitos de dinosaurio ok y aquí la cabeza del dinosaurio sin el burro ok conecta esta partecita acá con esta pestaña así muy bien ahí lo tenemos de espaldas para que se vea muy fregón y ya nada más aquí hay que subirle vamos a subirle y aquí lo tenemos a Grimlock de Transformers que va a decir Studio Series de Transformers Animated la verdad es que este dinosaurio como tal de este modo robot luce bastante bien es muy imponente la verdad la estética de los brazos sobre todo me gusta mucho como hacerlo pues la verdad retrata mucho lo que fue Animated no es que tenga muchas figuras de Animated de hecho solo tengo dos sin embargo la verdad creo que luce bastante bien los colores son básicamente los mismos simplemente se agrega un poco más de dorado por el tema de los pechos de los pechos del pecho que aquí vemos el otro tipo autobot en un plástico traslúcido ok no te muevas tanto cámara y vemos este detalle en el pecho la cara vemos que también tiene una mandíbula muy pronunciada es como barbilla roja solo que esta sería barbilla negra ok y y nuevamente el detallito este del rostro aquí tiene también este plástico traslúcido sin embargo como les digo la cámara parece que no lo está agarrando muy bien entonces no lo hace lucir como a mí me gustaría que lo hiciera lo cual pues es triste pero pero pues bueno ok la verdad en general debo decir que Grimlock se ve bastante bien en cuanto a estética en cuanto a moldeado detalles está bastante padre muy bien en cuanto a articulaciones pues vemos aquí que sus brazos giran tiene este rango de articulación acá tiene rango de articulación acá sus manos abren pulgarcito se mueve muy bien rotación 360 en la cintura las caderas están un poco limitadas sin embargo las piernas se pueden quebrar si acaso muy bien y también hacer así te pueden rotar acá en general maneja un muy buen rango de articulación la cabeza puede girar hasta los lados pero no no exorcistamente digamos que pues hasta ahí no es como que le querramos realmente pedir más a la figura como les digo nuevamente la figura la verdad cumple bastante bien tiene muy buen nivel de detalle buen moldeado buena estética y un buen rango de articulación también tiene esta deja de moverte tiene esta espada que simula hacer un fuego bastante padre que tiene un gimmick o algo así ya me acuerdo bueno algo así digamos que no sé cómo está el rollo pero creo que alcanzan a ver como que algo se mueve pues bueno era esta madre en fin la verdad está bastante bien el arma muy imponente se supone que esta la medio puedes poner en la mandíbula pero la verdad es que queda muy feo entonces yo prefiero ponérsela en el modo robot y bueno para evitar más discordia el arma se conecta mediante esta pestaña que están viendo esta ligera pestañita cosa de miniatura que ni se nota en la mano de Grimlock aquí tiene este hueco muy bien vamos a intentar conectarla muy bien y ahí entró la hacemos como que la sujeta la sujeta esa 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 sujeta sujeto la sujetación ok ahí lo tenemos Grimlock de Transformers Animated la verdad luce muy muy padre muy perrón muy fregón esta figura yo lamentablemente digo Animated es una de las muchas líneas a las cuales yo le saqué la vuelta en parte por el Beyverso y todas esas que cuando te das cuenta la verdad es bastante malillo entonces es hasta ahora que me estoy dando cuenta de lo que mucho tiempo evadí lo cual déjenme decirles que es una joda y nada más y para que no me digan que no lo hice aquí la he compartido con el buen Bottletrap y bueno ahora si Grimlock totalmente recomendado Bottletrap adelante también ya sin más que decir yo soy Mexi Prime síganme en Facebook como Mexi Prime 007 suscríbanse al canal si no lo han hecho denle a la campanita y todo por favor ayúdenos que la ley copa nos va a comer a todos bueno no pero de que nos afecta nos afecta créanme ayúdenme con el canal ya sin más que decir yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima ¡Gracias!